Desde el Palacio Universitario de los Deportes con el licenciado Francisco Muñoz, el excoordinador de Deporte Competitivo de la OAE, debido a las situaciones que se están presentando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ha habido un cambio en cuanto a los horarios de entrenamiento de nuestros equipos deportivos Puma, de horarios y también de lugares, Francisco. Sí, bueno, debido a la situación que se ha estado suscitando en la universidad, pues los equipos nunca paran, sinceramente nuestros estudiantes, los deportistas son personas muy comprometidas, los entrenadores, hemos buscado alternativas durante todos estos días, hemos buscado alternativas de instalaciones, pero también los estudiantes han podido dialogar entre ellos y se han podido comunicar y estamos utilizando las instalaciones únicas y exclusivamente para entrenamientos, sin juegos formales, ya planificados dentro de las ligas en las que estamos participando y bueno, nos mantendremos entrenando para no bajar el rendimiento deportivo. Prácticamente son los equipos que entrenan en horarios nocturnos los que han tenido algún cambio significativo en horas de la tarde también. Sí, en efecto, bueno, hemos bajado, hemos movido las horas de entrenamiento por mientras se normaliza la situación, eso para garantizar también el transporte, ¿verdad?, de los muchachos, no se pueden ir tan tarde porque no hay una actividad regular ahorita en la universidad, por lo tanto no hay transporte, entonces, y así también garantizamos que los equipos estén en movimiento, sin parar y que podamos tener buenos resultados en las competencias. ¿Y en horas más temprano están entrenando y están haciendo uso de otras instalaciones deportivas? Sí, también por la mañana se está entrenando y se están utilizando instalaciones alternas y bueno, agradecemos también porque las posibilidades que nos brindan para poder estar utilizando las otras instalaciones. Indudablemente que el compromiso de nuestros atletas Pumas se ve reflejado en cada una de las instancias donde participan porque siempre están metidos en los primeros lugares, en Juduca fue una situación similar cuando hubo descanso en Semana Santa. También que estuvieron bien comprometidos e incluso en el año anterior que también hubieron, se suscitaron tomas, los equipos nunca pararon con Vista Juduna, entonces, sí hay un compromiso realmente de nuestros estudiantes en cuanto a la institucionalidad, el nombre de la institución en su participación exterior. Bueno, la próxima semana estará jugándose la final del balonmano, según nos lo ha comunicado Rey del Girón. Sí, ya la otra semana el balonmano masculino, pues, tendríamos que trasladarlo por cualquier situación ya confirmado hacia las instalaciones de la Bío Olímpica. Justamente tenemos una reunión pendiente con el presidente de la federación, con la Junta Directiva de la federación, para hacer los últimos detalles, los últimos ajustes de la competencia. Bien, muchísimas gracias a Francisco Muñoz, Coordinador de Deporte Competitivo de la BOAE, hablándonos sobre los cambios que ha suscitado en nuestros equipos deportivos Pumas en cuanto a sus entrenamientos. Desde el Palacio Universitario de los Deportes, Daire Ramírez, UTV. Gracias por ver el video.